Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Abrimos con un caso realmente espeluznante, donde un abuelo le piden 12 años de cárcel. ¿Por qué? Por abusar de su nieta durante seis años. Ha sucedido en Alicante. El abuelo obligó a la niña a mantener prácticas sexuales con él durante las visitas a su domicilio, fíjense, hasta que la criatura cumplió 12 años. Es decir, fueron seis. Entendemos que este individuo, este miserable, abusó sexualmente de esta criatura. Entre los seis y los 12 años sobra decir la importancia que tienen esos años en la vida, en el desarrollo de una persona, sea un chico o una chica. Y nueva estafa en TikTok, cuidado, si te prometen un muy buen puesto de trabajo a través de esta red social. Hoy les advertimos sobre una estafa de phishing que consiste en ofrecer falsas ofertas laborales con el objetivo de robar datos personales. Y que hay una banda que introdujo a cientos de inmigrantes ilegales desde Albania. Disponían de un laboratorio en Kósovo en el que falsificaban la documentación que necesitaban las mafias. Ya ven, el negocio es redondo y además negocio para demasiadas personas. Quizá por eso es imposible frenar esta oleada de inmigrantes ilegales. Y cinco detenidos en Madrid por la posesión de 1.300 archivos de pornografía infantil. Los arrestados, uno, ojo, menor de edad, estaban localizados en los municipios de Getafe, de Valdemoro y también de Alcorcón. ¿Recuerdan al chiqui? Pues según los forenses, estaba absolutamente en plenas facultades cuando cometió el asesinato. El informe pericial psicológico de este individuo certifica que se encontraba en plenas facultades cuando, les voy a recordar, en julio de 2022, mató a tiros a un vecino en su mismo edificio. Vivía en Valladolid y apenas unas horas después hizo lo mismo con el jefe de la unidad de especial intervención, Pedro Alfonso Casado, de un disparo en la cabeza. Y policías salvan a un bebé en Zaragoza. Estaban en las puertas de un centro sanitario. Una noticia tremenda por cómo se desarrollan los acontecimientos, el suceso. Y, ojo, también de denuncia que hacía ese centro médico cerrado a Calicanto. El centro de salud estaba cerrado, como les decimos. Ha sucedido en Zaragoza. Las llamadas sin respuesta al servicio de emergencias. En fin, esta fue la angustiosa situación que vivió una madre en Zaragoza que tiene final feliz, pero desde luego no por los gestores de ese centro que, en fin, les contaremos qué ha sucedido. Y, tremendo, hemos tenido noticia de que cada mes en Palma, en Palma de Mallorca, tienen lugar 20 suicidios. Nos ha llamado tanto la atención que hemos querido compartirlo con todos ustedes esta noche. Estos datos los ofrece Sebastián Yadó. Es un experto que desde hace más de 30 años controla la salud mental de los policías, pero también realiza servicios asistenciales a víctimas de violencia de género o seguimientos a personas que han intentado suicidarse. Y muere arrollado al caer ebrio a las vías del tren de Madrid, concretamente en la línea 6 que ayer estuvo cortada en Madrid. Y la verdad es que ocasionó diferentes problemas a los pasajeros. Fue todo un espectáculo lo que relatan los viandantes. Son varios los testigos que aseguran que a este hombre le habían visto circular por el andén de la línea circular, como les había dicho, con al parecer signos más que evidentes de haber ingerido una gran cantidad de alcohol. El resto, el resto pueden imaginarlo, aunque se lo vamos a contar. Y la autopsia determina que Ryan, no sé si ustedes recuerdan, al menor fallecido en Getafe, en la puerta del metro rodeado de chavales. Nosotros desde la huella del crimen nos ocupamos en su momento de este asunto, creo recordar además en varias ediciones del programa. Pues bien, no murió por ingesta de drogas, sino por un infarto. La autopsia determina que Ryan no había consumido ningún tipo de drogas, que la muerte se produjo por un fallo cardíaco e insisto, no por consumir cocaína, que era la droga a la cual los medios nos referimos a través de las informaciones que nos habían aportado en su momento. Y los Mossos detienen en Barcelona a una empleada de hogar por robar directamente casi 70.000 euros a una señora mayor, naturalmente, que estaba en la casa, no sé si empleada de hogar o era empleada de hogar, y además también cuidadora, ojo, por favor, no es la primera vez que les advertimos de este tipo de sucesos. Hay gente enormemente malvada y lamentablemente muchas están cobrando un sueldo en las casas por las que supuestamente tendrían que velar los Mossos detienen en Barcelona esta empleada de hogar, que estafó concretamente 62.700 euros a una mujer mayor. Y uso de tarjetas bancarias, les queremos advertir para sacar dinero en efectivo y hacer compras en comercios. Esto es lo que usó esta individua para estafar a esta pobre mujer. Y les queremos contar un drama en Indonesia. Una pitón de 5 metros engulle a una mujer. Ha sucedido en el corazón de Indonesia. La historia parece un thriller, créanme. Miren, la víctima tenía 45 años, salió tranquilamente al mercado a vender sus productos, bueno, pues como hacía habitualmente. Pasó el tiempo y al no volver a casa esa noche, su familia y distintos aleanos salieron en su búsqueda, donde la verdad es que solo pudieron encontrar sus pertenencias cerca de una plantación. Luego les damos más detalles, pero el suceso es escalofriante. Bienvenidos a todos, esto es La Huella del Crimen. La Huella del Crimen La Huella del Crimen Y empezamos, como es habitual, con lo mejor del programa, presentándoles a nuestros invitados de hoy. Desde otras tierras llega hasta el plató directamente de Distrito Televisión el analista social y empresario César Blanco. Siempre un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Fantásticamente, un placer estar contigo. Buenas noches. Bienvenido, y además, que es de los hombres disfrutones, que cuando viene a Madrid exprime el tiempo. Sí, no me como una tortilla por el camino. Menuda indirecta, Dios mío. Vaya indirecta. Tenemos a nuestra... Hay gente que sabe vivir y otros que no, está clarísimo. Presentamos a Javier de la UZ, nuestro criminólogo. Muy buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos con nosotros a Miguel Romero. Él, ya saben, es vigilante y también escolta de seguridad y hoy viene directamente de un servicio. Viene hasta con la maleta. Buenas noches. Buenas noches, María José. Sí, gracias del oficio. ¿Qué le vamos a hacer? Parece que si ven la maleta me han hecho de casa, pero son cosas que pasan. Bueno, a veces es una cuestión de estar de servicio. Bueno, escalofriante, señoras y señores, tener que hablar nuevamente de menores. Además, en un proceso de desarrollo entre los 6 y los 12 años, como la protagonista que ocupa el primer suceso de hoy, esta muchacha que fue violada, bueno, esta niña que fue violada por su abuelo entre los 6 y los 12 años. Javier de la UZ, hago especial hincapié en los años que tenía la criatura durante, en fin, esa situación que vivió, que recordamos a nuestros oyentes, el abuelo lo que hacía es abusar de la niña, bueno, pues cuando tenía determinadas visitas, que entiendo, pues habituales, como tus propios hijos, ¿no? A los abuelos. Claro, es lo habitual, ¿no? O sea, nadie piensa que un abuelo va a agredirse actualmente a sus nietos, ¿no? Y nadie piensa que… No, ni tampoco que los va a matar. También, como ha pasado hace bien poco, desgraciadamente. Recordamos que también, efectivamente, hemos analizado, la verdad es que se volvió loco aquel pobre hombre, ¿no? Que vio fallecer a su hija y a su mujer y, en fin, pero bueno, fue un caso terrible. Nadie lo imaginaría, pero es cierto que pasa. Sí, estas cosas pasan, pero por increíble que nos parezca, las estadísticas nos demuestran que la mayor parte de las agresiones sexuales son cometidas por personas en el entorno de la víctima. Y en este caso, sobre todo, cuando se trata de menores, ¿no? Es bastante habitual, por desgracia. Y nos encontramos con episodios de este tipo, que además se produce en una fase temprana del desarrollo de los menores, como tú bien has indicado, donde son especialmente vulnerables y es extraordinariamente grave. Además, se produce, pues eso, un abuso de confianza por parte de este abuelo, porque, claro, los padres dejan a su nieta, a su hija con su abuelo, ¿no? Porque nadie piensa que, a priori, pues que su abuelo va a abusar de ella, ¿no? Y la agresión se produce más en un entorno, como es el domicilio de los abuelos, donde se supone que va a estar protegida la menor, ¿no? La verdad que es un caso, pues, bastante grave, la verdad. Como decíamos, las supuestas agresiones sexuales, pues, tenían lugar cuando la nieta visitaba a los abuelos en Alicante, ¿no? Algo tan aparentemente inofensivo. Y vuelvo a recordar que se mantuvo durante seis años. Desde luego, no quito un ápice a la gravedad de una sola vez, pero no puedo dejar de pensar en qué sentía esa niña durante seis años de crecimiento y de desarrollo ante esta situación, que tuvo que normalizar, no cesar. Claro, me sigue pareciendo raro que los padres no notaran nada de los años seis a los doce, porque hablan, me parece raro, desconozco la situación. En las fotos de la noticia, es un señor español el padre de, el abuelo, perdón, de esta criatura, de los seis a los doce años, me parece extrañísimo que una niña no te cuente al padre o a la madre algo o que los padres no noten nada, pero bueno. Luego también me parece, bueno, aparte de la degeneración social que estamos viviendo, que son cosas que no podemos normalizarlas por mucho que las escuchemos aquí, doce años piden de prisión por seis años de, no sé si llamar violaciones o abusos a una niñita. Hombre, yo hablo de violaciones, ¿no? De violación física, de violación mental, de violación moral, de violación espiritual, de violación... Quiero saber si este elemento no tenía soborno a la niña de cualquier manera, o pagándole algo, o dándole algún tipo de premio, yo qué sé, porque claro, no es muy normal. Un niño normalmente suele abrir la boca y contar eso. Pues mucho soborno que haya es muy fícil, que no te salgo en tu hija, que te dé... A los padres vamos, ¿no? Sí, de un poquito. Suelen evidenciarse algunos cambios de comportamiento conductuales en los menores, lo que pasa que es verdad que, bueno, pues que tampoco sin conocer en profundidad los detalles, yo creo que es complicado sacar una conclusión, ¿no? Lo que está claro es que esos abusos, evidentemente, parece ser que se han producido durante seis años y que nos llama la atención que solamente se pueda castigar con 12 años de prisión, que ya es una pena elevada, ¿eh? Cuidado, si se cumpliesen íntegramente... Ha destrozado... Más grueso de la hija, la niña. Ha destrozado la vida de esa niña, ha destrozado la vida de sus padres también, evidentemente, ha destrozado la vida de la familia, pero claro, también volvemos a lo de siempre, aquí no se trata solo de decir que se ha abusado durante seis años de la niña, se trata también de lo que se puede acreditar en un juicio oral, ¿no? Ahí están las pruebas testificales, qué pruebas cuentan periciales la acusación para poder mantener esa acusación contra esta persona y en función del número de agresiones sexuales que se han podido acreditar, pues así será la pena imponer, ¿no? Pues les voy a rectificar un dato, les pido disculpas porque estaba abundando en la noticia, creo que son esos 12 años de condena, ¿no?, lo que ha llevado a la confusión. Parece que la menor tenía nueve años cuando todo empezó, según el relato de la documentación que tenemos. Concretamente esta documentación tiene que ver con las informaciones que ha dado a los medios el abogado de la defensa, Alfredo Pereira, parece ser que explica que entonces tenía nueve años que relató los presuntos hechos a juzgar a profesionales del colegio donde estudiaba a raíz, de lo cual se interpuso una denuncia ante la Fiscalía. Por tanto, los hechos a juzgar no se habrían producido en el colegio, pero sí se conocieron a través de las manifestaciones que realizó el menor en el centro educativo. Es decir, que no tengo yo muy claro, supongo que sí, desde luego, que empezó a los nueve años y que tardó, pero ahora todavía me parece muchísimo más complicado porque no podría haber empezado a los tres y culminar a los nueve. Hemos visto salvajadas más grandes. Entonces, en cualquier caso, no sé si vosotros tenéis más información. Yo hay una cosa a raíz de esta aclaración que acaba de hacer María José, que por ver algo positivo en todo esto, que la verdad que hay bien poco, pero sí que es verdad, quiero destacarle lo importante que es la detección temprana de este tipo de casos y cómo muchas veces estos casos se detectan, igual que otros casos de maltrato infantil que no tienen que ver con las asesiones sexuales, se detectan a través de las experiencias que relatan los niños, por ejemplo, a sus profesores, a sus entrenadores, etc. A veces que yo conozco el caso, por ejemplo, de un menor que se detectó un posible caso de agresiones en su casa, que sufría el menor porque apareció un día con un golpe en un ojo y los profesores le preguntaron qué le pasaba y ahí el menor se vino abajo y contó que su padre le había agredido porque no había sacado buenas notas. Entonces, ese tipo de cuestiones son fundamentales a la hora de detectar de manera temprana estas situaciones de maltrato, de agresiones sexuales que puede sufrir un menor de edad. A veces, quien menos sospechamos, que puede ser el maestro o puede ser otro tipo de profesional, puede ser de gran ayuda para ese menor, para poner el foco en esa posible agresión que puede estar padeciendo. De todas maneras, se vuelve una vez más a demostrar que las leyes aquí son no laxas, son literalmente de circo. Y sobre todo analizar mentalmente a este personaje para ver lo que ha hecho. Vamos, ya ha perdido, desde luego su familia ha perdido la confianza en él en dejarle a la criatura a su cargo. Vamos con otro asunto que también se repite con harta frecuencia. El caso de empleadas del hogar, de cuidadores, de cuidadoras, que estafan a las personas normalmente de edad avanzada, muchas veces en situación de dependencia, como el caso que ahora les vamos a relatar. Los Mossos detieran en Barcelona a una empleada de hogar que estafó 62.700 euros a una mujer mayor. La víctima explicó que un día fue a retirar dinero y no pudo hacerlo, porque había superado el límite establecido. Parece ser que utilizaba tarjetas bancarias para sacar dinero en efectivo y también realizaba las compras que le apetecían con la tarjeta. Y supongo que esta mujer tenía un cierto grado de dependencia en la medida en la que a lo mejor no estaba pendiente de su saldo bancario o de realizar compras diariamente que se hubiera percibido. Fijaros, la señora, 81 años, la sinvergüenza, 24. ¡Qué barbaridad! 62.702, como ha comentado María José. A ver ahora cómo se los devuelve. Yo pienso que, digo yo que ir a la cárcel, está sinvergüenza, pero si es una insolvente, se diría ya, vuelo, igual ni va a la cárcel. No, no creo que vaya a la cárcel. Ayer veíamos y teníamos una discusión importante con Miguel Sánchez, con nuestro queridísimo policía, bueno, pues por un tipo que tenía 10 antecedentes y termina dando una brutal paliza a un anciano. Pero claro, se supone que no todos los delitos te llevan a la cárcel. Entonces, hay determinados individuos que, ante esta cosa tan laxa de la justicia en España o de la gestión, no tengo ni idea, pues es lo que sucede. Entonces, yo no creo que este individuo vaya a ir a la cárcel. Y aún peor, en el caso anterior del abuelo, abusador de su nieta o de esta señora, tenemos que levantarnos por las maneras para trabajar, para pagar impuestos, para que con esos impuestos se les pague la comida a la gentuza que pueda haber en las cárcel. Que ya llegamos a un punto que no sabemos ni qué hacer. Esta, por lo menos esta sinvergüenza, debería trabajar para devolver el dinero a la señora o a su familia. Trabajar, si no quiere, trabajos forzados. Pero no se puede tener una persona que le robe todo lo que ahorra a esta pobre mujer. Sé que es una barbaridad. La verdad, César, es que aunque son muchos los que en estos momentos, me consta, están aplaudiendo tus palabras, te estás muy radical. Vale. Me da pena la señora. Pero estoy totalmente... Es que el mundo está muy radical. Estoy totalmente... Ahí quería ir. Hay que pensar, nos han vuelto radicales por la situación en la que estamos. La sociedad en España, efectivamente, está muy radicalizada. Ya, naturalmente, no soy yo nadie, ni he querido amonestar al gran César Blanco. Además, ya saben la boquita que yo tengo, ¿no? O sea, que tremenda, le dijo. La sartén al cazo. Sin embargo, sí que lo he recogido para subrayar la situación de... Desesperación, incluso. De desesperación, contaba a los telespectadores una reyerta en el rastro de Madrid el pasado domingo terrible. Fueron los dominicanos, al parecer, con barras de hierro, con puñales. Hubo víctimas. Además, claro, las personas de los vecinos, que están muy hartos. Es que hablaban... No voy a decir de escuadrones, pero es que hablaban de organizarse para velar por las calles. A mí esto me parece... Bueno, yo... Me parece terrible. Estas cosas yo ya les he comentado en alguna ocasión. Tienes toda la razón y hace tiempo, Javier. Cuando, al final, la ciudadanía siente que el Estado, que es quien debe garantizar su bienestar, su seguridad y la protección de los derechos y libertades fundamentales, sienten, unas veces de una manera más o menos acertada y otras veces de una manera más o menos equivocada, pero sienten que sus expectativas a ese respecto no son cubiertas por el Estado, que es quien debe garantizarlas, pues es habitual que se produzca un aumento de la iniciativa privada en el ámbito de la seguridad. Y esa iniciativa privada, muchas veces, se traduce en esas patrullas vecinales, que ya hemos hablado de algún caso en este programa, ¿verdad? Que además, a mí personalmente me parecen potencialmente peligrosas. Terribles, terribles. Peligrosas en primer lugar para los ciudadanos. Claro. Peligrosas también porque no ofrecen ningún tipo de seguridad jurídica. Al final, si nosotros somos una democracia, es porque esto es un Estado de Derecho. Bueno... Eso es en teoría. Bueno... Y porque debe imperar... Bueno, esta mañana se ha aprobado, en fin, la amnistía que rompe el Estado de Derecho. No, efectivamente. Y que nos sitúa... Y para mí, para mí, para mí, no podría estar más de acuerdo. Pero es verdad que nosotros, como ciudadanos, como ciudadanos, debemos ser respetuosos con las normas que supuestamente no nos han dado. Si te están... Un segundo nada más. Si no tenemos aquí derecho a propiedad privada, es un hecho objetivo, que ahora nos están ocupando la casa nosotros y nos quedamos sin ella, ¿por qué tenemos que cumplir con las... Además, unas normas, y una cosa que no entiendo, discutiremos luego, ponen unas normas que no cumplen unos y otros tenemos que cumplir. Hombre, o todos morrotos cristianos. Pues ese es el motivo, porque como ciudadanos debemos exigir, podemos exigir al Estado que garantice... Estamos exigiendo... Que garantice... Pues probablemente no en la medida que deberíamos... Entonces, aquí se está exigiendo y me consta, desde luego, desde otros estamentos, se está exigiendo porque es ya Vox Popul la inseguridad en las calles como uno de los problemas mayores que dicen tener los españoles. Todo el mundo, bueno, todo el mundo, entiéndame, es un titular, parezco andaluza, ¿verdad? Por la exageración, ese gracejo andaluz. En realidad, está ya asentado la gran mayoría de los españoles el problema de no puedo dejar a mis hijos bajar a jugar porque me lo pueden apuñalar, porque le roban el móvil, porque lo apalizan, no sé, asistimos a situaciones muy duras. Yo simplemente quería poner énfasis o el foco en una cuestión y es que si digamos que empezamos a legitimar constantemente el uso de esa iniciativa privada para garantizar nuestra seguridad... No, no, ¿cómo vamos a legitimarlo? Claro, por eso hay que decir que corremos el riesgo. Por Dios, no, no, ¿cómo vamos a hacer tal barbaridad? No digo que desde aquí se acercie como sociedad, como sociedad, a eso a lo que me refiero. Pero se tiene que tomar medidas. Comenzamos a legitimar ese uso de la iniciativa privada para garantizar nuestra seguridad, corremos el riesgo de que también nos encontremos con que el de enfrente también piense o se sienta agraviado con respecto a alguna actitud que tengamos nosotros y entremos en un bucle de escalada que yo creo que es potencialmente peligroso. Y de hecho el Código Penal así lo recoge, o sea, hay un delito que está tipificado que es la realización arbitraria del propio derecho. Tú puedes tener derecho a algo y puede ser legítimo, pero se supone que hay unos mecanismos jurídicos, ilegales para restablecer el pueblo. Por ejemplo, vamos a casa y nos ha desocupado la vivienda. O te defiendes... Pues es que el sistema no funciona y hay que exigir que el sistema no se modifique. No, no, el sistema no funciona. Pero vamos a la casa a uno de los cuatro, tenemos la vivienda ocupada, sabemos los cuatro y cualquiera que nos vea que el sistema no funciona. La policía la llamas y la cagas más, puedes llamar a la policía encima. ¿Qué llamas? A la desocupar, le sacas a hostias, vamos a hablar de realidades. Él ya se ha saltado la norma, porque se supone que tiene una... Lo que es contra el principio es una teoría. Pues tendrás, no sé, quedarte sin casa. Claro, pues el problema que tenemos es que el sistema, tal y como está planteado, la normativa a ese respecto... El sistema habrá que defenderse. Esa norma que nos hemos dado para hacer frente a ese fenómeno no funciona. Con lo cual habrá que cambiar o establecer una nueva norma y establecer un nuevo método para dar respuesta a un nuevo fenómeno. Mira, si algo he aprendido yo y llevo que no he podido intervenir antes, yo lo que vuelvo a lo mismo. Es fácil, cuando se habla desde fuera y no se dedica uno a la seguridad, es fácil opinar o es fácil hablar. Pero mira, esta es la impotencia, esta es la rabia, esta es la falta de profesionalidad de esto o lo mal visto que estamos todos, que llega un momento que cuando necesitas realmente a la policía, vigilantes, etcétera, etcétera, es normal que pasemos del tema. ¿Por qué? Porque ni sacan partido a lo que hacemos y luego encima, para más inri, encima somos nosotros los culpables de muchas cosas de estas. Por ejemplo, vas por la calle, inseguridad. Tú tienes que un policía con la que está cayendo, se va a meter a defender a nadie, si luego encima va a un juicio, se puede perder la placa, puede perderlo todo y hasta que le echen del cuerpo. Y luego el código penal que tenemos literalmente es de traca, es de cachondeo. O sea, no he visto un país en el que el delincuente tenga más derechos y privilegios que los que van con la ley por delante. Y eso es una cosa que está a la orden del día. Ayer contábamos como un juez, no recuerdo ahora mismo el nombre, si lo recordáis vosotros, acaba de escribir un libro pues dando las pistas a la ciudadanía sobre qué hacer si te ocupas la casa. Y hombre, en este caso pues tengo que dar nuevamente, posicionarme al lado de César Blanco en la medida en la que ese momento en el que la justicia o el intentar solventar un delito está ya en manos privadas, son las empresas desocupan. Las empresas como desocupan son un claro indicio de que el Estado no es capaz de dar respuesta a un fenómeno delictivo que está padeciendo la sociedad y que es un fenómeno que cada vez está más en alta. Es que es más, desde algunas instancias públicas se potencia o al menos se hace la vista gorda. Y ese es el problema que tenemos. Es una normalidad exclusiva de España. Esto es de aquí, esto no es mundial. Lo dice el propio juez, no sé si alguien podrá facilitarme el nombre, lo comentábamos en el día de ayer y decía este juez que curiosamente la ocupación tal y como se entiende en España es un asunto que compete sola y exclusivamente a España. La verdad es que a mí estas singularidades del país me gustan poco o nada. Y ese, desde luego, es un clarísimo ejemplo de cómo lo que tendría que hacer el gobierno, en fin, que es velar por nuestra seguridad, por nuestra vivienda frente al delincuente, bueno, pues ya se ha normalizado y hay pues un negocio. Yo voy a dar una pista solo sobre el tema de la ocupación. ¿No se encarga el gobierno? Perfecto, las medidas las tomo yo, hasta ahí puedo leer. Pero es una pena que luego, claro, criminalizan el trabajo de la desocupación, yo hasta en pisos de vigilante, en pisos ocupados para que no entraran y encima te dicen que ellos tenían sus derechos. Digo, claro, y el dueño del piso no tiene sus derechos. Me gustaría también no echar toda la culpa de esto a Sánchez. Quizá esto justo no te haya dado por qué. Se puede hacer en comunidades autónomas que gobiernan otros partidos, están en ayuntamientos. Quiero decir, a lo mejor que está hasta aquí, no te preocupes. Es muy cómodo ahora para una rama echar la culpa a la otra rama. Y todas las ramas nos están llevando al mismo camino. Esto es exclusivo de España. Yo me he empollado hace cuatro años para Jesús Ángel Rojo. Las de toda Europa, una por una, las normativas de desocupación de España es exclusivo y sigue siendo exclusivo. Esto no es normal. Es absolutamente lamentable. Esto la culpa tiene los 350 elementos que tenemos en el Congreso de los Diputados que siguen haciendo nada para cobrar lo que cobran y tienen España como la tienen. Yo la última pienso que no. La culpa es nuestra por no salir todos a la calle. Totalmente de acuerdo. En una cosa tan simple que estamos de acuerdo. De ultraizquierda, de ultraderza, de ultracentro. Básicamente. Es evidente que la primera vez que te engañan la culpa es del otro, ¿verdad? La segunda es tuya. Vamos a aplicárnoslo, ¿no les parece? Tengo un mensaje para todas aquellas personas que sufran una patología muy inhabilitante de cómo es la artrosis en las manos para ellas y también para aquellas personas que tengan familiares, personas queridas que quieran ayudarles ante esta situación. Miren, existen muchos tratamientos para la artrosis de manos. Seguro que ya los conocen. Analgésicos, antiinflamatorios, chondroprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, también fisioterapia. Bien, ahora surge otro muy eficaz y muchísimo más cómodo. Es tan sencillo. Fíjense, solo tienen que ponerse los guantes. Los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos le darán masaje, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, le aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o bueno, realizas una actividad que sea ligera, eso sí. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos, además, con un tensiómetro gratis. Hacemos un altito en el camino, buenos consejos que compartir con todos ustedes y regresamos enseguida en 0,0. La huella del crimen, ya saben, solo ha arrancado. Lo mejor está por venir. ¿Cómo en la vida? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¡Has terminado cansado y con una copa de más! Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, El menos Aus films y personalizados de salud, con embedas aide mejorada en la 물�ถio.es y en un tiempo indios, con mis otrosglichos.es Etancias con programas exclusivas, voviendo que en eloma de la C最近ного Rebecca dos Osteena, es un меня un momento más chiquillo y curta como tôi, muy bienestar y razón continuar con presidencias del congratulateTrade.es y que hay una banda de... 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 una banda de estafadores, una banda de trata de personas que introdujo una gran cantidad de albaneses en España. Durante más de cinco años, fíjense, una banda ha estado introduciendo cientos de inmigrantes ilegales albaneses en España que traían en furgonetas hasta Barcelona y Tarragona. Desde allí, pues nada, despliegue en toda España. En esos viajes con los vehículos repletos de inmigrantes hacinados, también traían a España drogas, armas de fuego y joyas robadas en otros países. Polonia Castellanos, muy buenas noches. Hola, muy buenas. A esto le llamo yo a aprovechar el viaje, perdón por el chiste, pero menudo negocio. Trata de personas, drogas, brutal. Suele ser siempre igual, no se limitan simplemente a las drogas o no se limitan simplemente a las armas. Ya de hacerlo, ¿no? Lo hacen entero y hacen todo. Sí que es cierto que últimamente es preocupante la trata de personas, que es el negocio más lucrativo que hay. Y además lo que hacían era llegar hasta España, pero porque utilizaban España como pasarela para ir a otros países, porque su objetivo era ir a Irlanda, Reino Unido o Estados Unidos. Aparte, estos estaban, por supuesto, que tenían vinculaciones con numerosas bandas criminales por delitos muy serios. Y yo creo que han sido detenidos más de 200. ¡Qué barbaridad! Y contaban, al parecer, con un laboratorio en Kosovo y desde ahí, pues la verdad es que tenían todos los recursos para la falsificación de documentos. Exactamente. Es preocupante, ¿verdad?, la situación de España. Y yo creo que otros países deberían de exigir a España que sean más rigurosos en el control de toda esta inmigración, porque al final no solo en España nos quedamos con inmigrantes ilegales. Por supuesto que la inmigración siempre es bienvenida, ¿verdad?, pero de forma legal, de forma controlada. Es preocupante lo que está pasando en España, pero yo creo que a otros países les debería preocupar porque están utilizando a España para irse a otros lados. Entonces, una vez más, sí a la inmigración, pero de forma controlada, de forma legal y que no utilicemos la inmigración para meter a este tipo de criminales, porque son criminales y así, vamos, así son. No es un eufemismo, es lo que son, y no permitamos que criminales, pues, esta inseguridad que están creando en España y en todo el mundo. La verdad es que la inmigración ilegal es un gravísimo problema. Hemos hablado en innumerables ocasiones, además, de la relación, le pese a quien le pese, sobre la criminalidad y la inmigración ilegal en España. La gestión del gobierno es tan pésima como incapaz, enormemente peligrosa. Por otra parte, en el que, además, vemos a la inmigración ilegal, una como delincuentes, le pese a quien le pese, y otra como víctimas, o son víctimas o son verdugos. La trata de personas es un comercio terrible. Nosotros vamos a dedicar un programa especial para hablar también de la inmigración ilegal, siendo protagonistas del suceso como víctimas, porque naturalmente lo cortés no quita lo valiente. Y como dice perfectamente Polonia Castellanos, ojo, Europa se podía tomar un poquito más de interés, porque somos la puerta. Bueno, nos estamos convirtiendo en el estorcolero de España. Gracias a Europa y gracias al gobierno del país. ¡Qué tristeza! Exacto, y además, esta inmigración ilegal a los que más perjudica son a los inmigrantes que vienen con ganas de trabajar, que vienen de forma ordenada, que vienen de forma legal. Entonces, es a los que más perjudica. Y por otro lado, si la inmigración se controlase más, todas estas mafias, pues, por supuesto que se caerían. Entonces, el hecho de no controlar la inmigración hace que perjudiquemos a los inmigrantes que vienen a España con ganas de trabajar, con ganas de integrarse, con ganas de establecerse. Y además hace que favorezcamos a todas estas mafias ilegales de trata de personas, que además se aprovechan la trata de personas para delinquir y para múltiples delitos, como bien decías tú, el tráfico también de drogas y de armas. Y hipotecando la vida de tantas y tantas personas que en muchas ocasiones vienen buscando un futuro mejor. Otros no, como ayer que contábamos un tío que vino en patera y cuatro días más tarde violó tres veces a una mujer en Sevilla, le desfiguró la cara y le dio una enorme paliza, esto al cuarto día de estar en España en patera. Lo digo porque el buenismo de las aguas buscando un futuro mejor no siempre es así, ni muchísimo menos. En demasiadas ocasiones no es así. También en patera vino un tío que quemó a su mujer viva en Cataluña, lo contamos nosotros. Esto en patera. Y mientras tanto tienen que pagar entre 2.000 y 5.000 euros por un pasaje en la patera. En fin, sí a la inmigración regulada, sí a la inmigración ilegal, deportación inmediata de los extranjeros, inmigrantes ilegales, delincuentes en nuestro país. Estamos cansados, estamos hartos. No podemos más. En fin, sé que Polonia suscribe las palabras. Lo suscribo totalmente. Es que estamos llegando a unos límites que realmente a lo mejor en el centro de España no lo vemos tanto, pero cuando vas al Levante, sobre todo a Cataluña, es una auténtica barbaridad. Aparte es que hay una inmigración que no se trata toda la inmigración igual. Hay una inmigración que tiene trato de favor, por decirlo de alguna manera, y hay otra inmigración que además yo creo que son más proclibles a trabajar y a abrir negocios que se descarta. Totalmente de acuerdo. Hay unos tratos, hay unos acuerdos diplomáticos que todos ya sospechamos los motivos por los que están hechos, pero que no estén la inmigración, la peor inmigración que hay. Y de hecho yo escuchaba un imán en un país árabe decir que nos están trayendo todo lo que ellos no quieren. El estercolero de Europa, gracias a las políticas de Europa y gracias a las políticas del gobierno español. A lo que hay que añadir además que el código penal español es de los más flaxos, entonces si juntamos todo, pues estamos... El cóctel es explosivo, Polonia-Castellanos. Muchísimas gracias, buenas noches. Nuevamente hablamos de inmigración ilegal. Según la policía nacional, la banda viajaba semanalmente desde Albania hasta España a través de Serbia y Hungría, trasladando en furgonetas a migrantes albaneses hasta las ciudades de Barcelona y Tarragona. Dentro de estos vehículos en compartimentos ocultos, también se llevaban de contrabando estas drogas, joyas robadas, armas de fuego y municiones. Una vez en el destino, la banda facilitaba a los inmigrantes en situación irregular documentos de identificación falsificados con datos de ciudadanos de Europa para que pudieran volar sin problema hasta Reino Unido o Irlanda, tal y como nos contaba la abogada Polonia-Castellanos. Llegaban del abortido de Kosovo a Barcelona o Tarragona. La anterior noticia era en Barcelona y la primera era en Alicante, digo por el tema Mediterráneo. Simplemente geografía, soy un poquito pesado. No, no, es una observación muy interesante. 54 detenidos y les han cogido porque han tenido robos de droga entre bandas rivales. No los cogen. Los vuelcos. El modus operandi de estas mafias es el habitual, es decir, o sea, aquí hay que tener claro que una vez ellos entran a través de Serbia y Hungría, una vez vulnerado esa primera frontera exterior de la Unión Europea, que en este caso es Hungría, una vez que han superado esos controles, que lo superarán como lo superen, a partir de ahí tienen el espacio diáfano para circular por toda la Unión Europea porque los controles interiores de la Unión Europea, cabe recordar que son prácticamente nulos, inexistentes y son aleatorios, es decir, hay libre circulación de los ciudadanos dentro de la Unión Europea de espacios engen, con lo cual llegan en este caso hasta España. ¿Qué sucede? Que España no solo es puerta de entrada por su ubicación geográfica de la inmigración irregular en este caso, sino también es punto de paso para alcanzar otros destinos, como se recoge en la noticia. Es punto de paso para alcanzar un destino final como puede ser Reino Unido o que hay una comunidad albanesa bastante importante en Reino Unido y para alcanzar a Estados Unidos. Esto lo hemos visto también, yo he conocido personalmente, para que nos hagamos una idea de cómo están estas rutas de inmigración ilegal, un caso y lo he conocido personalmente. Un chico de Bangladesh que ha terminado en España, desconozco cuál era su destino final, creo que era España, pero viene de Bangladesh en avión, hacía escala, creo recordar, en Emiratos Árabes, terminaba en Mauritania su vuelo, de Mauritania por carretera iba hasta Yala en Marruecos, de Yala iba a Nador y en Nador, creo que es Nador, cruzaban en Patera hasta Motril, en Granada. Y ese es el itinerario que hacen. Otros casos son, por ejemplo, Ciudadanos de la India que vienen en un vuelo a Madrid y con documentación falsa como estos intentan llegar a México para cruzar a Estados Unidos. Las rutas son múltiples y es un tema muy complejo porque no va a cambiar esto, no va a reducir el volumen de la inmigración ilegal. Yo he gestionado hace 5 años el CETI de Melilla, he conocido miles de casos, igual 15.000 casos, desde el 2008 al 2013. Y hay esas rutas, nadie viene debajo de un cuatro ejes por el desierto agarrado como en las películas. Vienen aviones pagando, vienen gente con dinero porque son de 3.500 a 6.000 euros, que allí es mucho dinero. De India, del norte de África o de donde quieran venir. El problema no es, bajo mi punto de vista, la proximidad que tenemos a África, porque hay otros países con proximidad a países y no entran. El problema es que nuestras normas son una basura. En cuanto a un inmigrante que entra ilegalmente no le expulsamos y ya está. Complicamos lo sencillo, acabo, Javier. En otros países tienen, fíjate, Estados Unidos con México o medio mundo con medio mundo. En Asia hay un montón de países fronterizos y no se te ocurre entrar a un país en el metro porque tienes miedo a lo que te pueda suceder. ¿Tú te crees que después de lo del otro día Europa nos va a dar importancia cuando hemos visto de sobra lo que hay, que ha cambiado todo en Europa y aquí en España somos los únicos que seguimos igual? Es el primer apuntillo. Segundo, con respecto a la inmigración. Yo conozco mucho cliente oriental, son los únicos a día de hoy que no tienen problemas con nadie. Son gente que llegan, hacen su trabajo y entre ellos lo solucionan. Pero el resto de gente y el resto de inmigración, lo triste es que pagan justos por pecadores. Pero preocupante el asunto. Veo al criminólogo con gana de meter que chan. Bueno, sobre todo, a ver, el tema de la inmigración irregular yo creo que es un tema muy complejo por diferentes motivos. El primero de ellos es porque los factores que motivan la inmigración en muchos casos no van a desaparecer. Es una cuestión muchas veces económica, en otras ocasiones es una cuestión política, es una cuestión incluso si me apuras, climática por decir de una manera. Hay sequías, no se puede cultivar, no hay tierras de cultivo, no hay tierras para el ganado. En fin, la gente se mueve porque lo necesita para subsistir y esas causas no van a desaparecer de un día para otro. Y por otro lado, los factores de atracción que tenemos en Europa, es decir, la imagen que se pide de Europa en comparación con estos países. ¿Has estado en África, Javier? Sí, he tenido la ocasión de ir a estudiar. He vivido cinco años. Eso no es verdad. A la polo cuento es muy Disney. No, yo no creo que sea Disney. Si tienen ese dinero, ese dinero es una pasta, no existe. Vienen los 100% barrios en la edad militar, no vienen gente visitada. La gente se va a seguir moviendo. Es decir, eso va a seguir sucediendo. A ver un segundo, pero no mezclemos el origen de que se mueva la gente con el cumplir las leyes. No, no, eso está claro. Ahora voy a la segunda parte, el cumplimiento normativo. Es decir, es relativamente fácil decir, bueno, vamos a expulsar a todo el mundo. No, no he dicho eso, he dicho. Marcar una ley y cumplirla. No, no, claro, pero digo que muchas veces, y en el discurso político de algunas formaciones políticas existe esa narrativa. Tenemos que ir ya terminando este asunto. Es materialmente imposible, y ya lo hemos explicado en nuestro programa, por diferentes motivos, expulsar a todos los inmigrantes que delincan. Entre otras cosas, porque primero... Javier, Javier, pero no te líes. No digo expulsar a nadie. Que no pueda entrar nadie más. Me como los que tengo. No entra nadie más. No, no. Yo apuesto por la deportación de los delincuentes inmediatamente. Me encantaría saber cómo lo vamos a hacer. Víctor, no le cerró las puertas de Hungría. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cumplir en las leyes como si yo vaya a un país que no puede entrar. Tenemos que cambiar de asunto. Lo veo complicado. Es enormemente interesante en cualquier caso, de acuerdo, están aquí delinquiendo, nos los comemos, como dice César Blanco, pero no dejan de llegar y el gobierno no deja de facilitar que lleguen cinco detenidos en Madrid por posesión de más de 1.300 archivos, en este caso con pornografía infantil. Raúl Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Hola, Raúl. Bienvenido a este tu programa. Creo que había un menor en esta trama. Efectivamente. Así como cuentas, María José, ha habido hasta cinco detenidos por parte de la Policía Nacional por corrupción de menores y prostitución, entre los que se encuentra uno de ellos un menor, en las localidades del sur de Madrid como Alcorcón, Getafe y Valdemoro. Una operación que se remonta a septiembre de 2022, en este caso por parte de la Virgen de la Policía Judicial, que estuvo haciendo las primeras pesquisas y en ellas se han registrado varios domicilios y se han encontrado más de 1.300 archivos de especial dureza donde se podía ver imágenes de pornografía infantil de menores de edad de diferentes partes del mundo. Qué triste. Raúl Sánchez, gracias por esa información. Un saludo. Un saludo. Buenas noches. Buenas noches. Pues nuevamente Raúl Sánchez nos ha puesto a los pies de una noticia también sobrecogedora porque volvemos a ver en el foco, en el centro de la diana, a los menores. Los investigadores detectaron un número importante de archivos en los que se encontraban a estos menores con evidentes fines pornográficos y como nos decía Raúl Sánchez, otros de especial sensibilidad. Los usuarios están localizados en la Comunidad de Madrid, concretamente en tres localidades, en Getafe, en Valdemoro y en Alcorcón. En septiembre del 22, en tres meses haría dos años. Yo no sé si esto se puede hacer un poquito más ágil, pero va a ser dos años que tenían información. Qué barbaridad. Es que a veces se nos van las fechas. De todas maneras. Déjame acabar, por favor. Casi dos años y en todo ese tiempo, en esos 21 meses, han ido rulando estos vídeos de pornografía infantil. A lo mejor esto de dejarlo tanto corrernos es la mejor de las ideas. Vamos a dejarlo por nosotros. Bueno, dicen que la justicia cuando es lenta no es justicia. Imagínense lo que tenemos en España, que muchas veces la percha para compartir con ustedes un suceso es el juicio sobre una circunstancia que sucedió hace ocho años. Yo no me lo explico. Bueno, en criminología se suele, bueno, es conocido esta afirmación que hablamos muchas veces que no es tanto la dureza de la pena, sino la certeza de que el infractor va a ser castigado. Es decir, sí, se puede poner una pena muy dura, pero si resulta que el juicio se va a celebrar dentro de X, la sensación de impunidad que estamos transmitiendo al infractor es importante. Sin embargo, a lo mejor, aunque la pena sea un poquito menor, pero tenemos la certeza de que se le va a juzgar y va a ser juzgado y condenado en un periodo corto de tiempo, si podemos estar hablando de ese carácter retributivo de la justicia, de sentir que la víctima se le está haciendo justicia. Es verdad que estamos hablando de años de procesos judiciales lentos, de que se tienen que recabar pruebas. Bueno, es complicado, pero sí, desde luego, la sensación de injusticia o de que no se repare la víctima es importante. Una vez se localizaron los domicilios de los autores de estas descargas, se llevaron a cabo cuatro entradas y registros donde se pudieron incautar cinco teléfonos móviles, un ordenador portátil y estos 1.300 archivos de pornografía infantil. Estos cinco individuos, tras ser arrestados, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Es lamentable, asqueroso. No sé qué se le pasa a la gente con la caeta con cosas de estas. Con menores, si estamos hablando en serio, con menores, qué pedazo de mentes perturbadas hacen cosas de estas. Cualquier condena que les cayera, por pequeña que fuera, es injusta. Esta gente tiene que ir directamente a... Ustedes recuerdan al chiqui. Estaba en plenas facultades y muestra, según dicen las investigaciones forenses, el desprecio por la vida humana. Los expertos aseguran que el acusado mostraba una conducta reflexiva cuando realizó los disparos mortales a su vecino. Como les contaba, sucedió en 2022, mató a tiros a un vecino en su edificio y también a Alfonso Casado. No lo puedo evitar. Jesús. María José. Salud. Me recuerda lo del chiqui a la chiqui, a María Jesús Montero por el mote, pero saltando la gracia. Es fácil fingir dos patologías y una es decir que me duele la espalda. Esto Javier sabrá más que yo. Es muy complicado decirle a alguien que no le duele la espalda médicamente o decir que yo veo aquí el elefante verde volando. Es muy difícil decirle a alguien que no tiene las alucinaciones o que no le duele la espalda. Y a este hombre le han pillado. Evidentemente está en plenas facultades. Parece que razonaba perfectamente. Hizo una conducta muy reflexiva y no colaba el plan. Entiendo que parece la condena del asesinato decir que estaba loco. Hombre, estamos hablando yo creo, además, a falta de conocer exhaustivamente el perfil psicológico-psiquiátrico de esta persona y cómo ha sido su evaluación forense. Probablemente a mí me encaja más con una personalidad de más de carácter psicopático que una personalidad psicótica de una persona que no sepa qué es lo que hace, que no domine lo que lo que hace que su capacidad cognitiva y su voluntad esté dominada por factores que escapan a su control. Yo creo que eso evidentemente está claro que no es así. Es una persona que sabía lo que estaba haciendo y aún así sabiendo que estaba mal actuó de manera dolorosa, como se dice en el derecho penal, sabía que estaba mal y aún así decidió continuar en su actitud. Una persona que sabe lo que hace y como tal debe asumir la responsabilidad penal que se dio estos hechos. Cometió dos homicidios y tendrá que responder por ellos. Y en este caso es determinante. Aquí se ha comentado en otras ocasiones en el plató por qué es importante este extremo. Porque el hecho de que se catalogue a esta persona como una persona que tiene mermadas sus capacidades volitivas o cognitivas puede conllevar una reducción de la responsabilidad penal y por tanto de la pena. ¿Habrá habido casos que han considerado que estaba un poco majar a alguien, la han vuelto a sacar y la han vuelto a delinquir? ¿Habrá aquí unos marcunjes? Este elemento no es similar al Bretón, este otro también que era muy frío, calculador y le dio lo mismo lo que hizo con sus hijos. Un tipo de persona así, psicopático, con este modo de pensar o corregidme si me equivoco alguno. Yo veo peor lo que Bretón. Que le da lo mismo matar que no matar. Las motivaciones evidentemente son diferentes. Yo creo que en este caso además que trae esa colación de José Bretón. José Bretón comete unos asesinatos completamente instrumentales donde utiliza a sus hijos para hacer daño a su pareja. Creo que aquí el perfil es diferente con independencia de que puedan ser personalidades pues igual, pues de un mismo tipo, con rasgo de personalidad que puedan encuadrarse dentro de una personalidad psicopática, con narcisistas, impulsivos, etc. Con alteración psicopatológica y por otra parte también con una adicción a las drogas. En principio hablaban como una experiencia pasada, pero bueno, en fin, por qué no entender que en estos momentos también con respecto a esta adicción los forenses rechazan que aquella madrugada hubiera consumido o se encontrara bajo el síndrome de abstinencia tal y como él mismo reconoció tras los hechos. Y han coincidido al señalar que el día de autos, el chiqui, mantuvo una conducta reflexiva y organizada pues recordaba de forma minuciosa muchos detalles y presentaba un control de los impulsos absolutamente incompatible con haber consumido droga. Había discutido con el vecino, le estaba esperando, abrió la puerta y efectuó un disparo certero. Y además dice que no disparó al hijo de la víctima porque no quiso, César. Esto fue en Santo Venido de Pizuerga, ahora el mes que viene dos años, julio del 22. Y yo pienso como Javier, vamos, que sabe más de esto que yo, que este señor lo hizo con frialdad. Cuánto de este brazo tenemos por ahí suelto, la verdad, da un poquito de miedo a veces en la calle y una absoluta locura. Aquí desde luego no cabe ninguna atenuante analógica, ninguna atenuante específica porque ni se produce, ni hay una grave adicción a las drogas que se pueda acreditar que ha mermado su capacidad de actuar en ese momento. Ni existe lo que se conoce como arrebato u obcecación en el código penal también. Arrebato de obcecación. O sea, que se produzca un estado de alteración tal que uno sea incapaz de controlar sus impulsos y cometa un acto de este tipo. No hay ningún otro tipo de circunstancia que se pueda apreciar que reduzca su responsabilidad criminal. Bueno, le voy a dar una noticia buena a todos los telespectadores, ¿verdad? Que siempre les traigo yo grandes pesadillas. Pues que el verano ya está a la vuelta de la esquina y que bueno, al menos ya no hace ese frío que pela de los 48 horas anteriores. Estamos ya en verano y la pregunta es clara. ¿Tienen ropa que les encantaría volver a ponerse pero necesitan perder unos kilitos de más? ¿Les gustaría perder esos kilos? Naturhaus tiene la solución. Si te gustaría perder esos kilos de más, si te gustaría volver a utilizar, pues aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. Fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni tampoco vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo piensas más y acude a tu centro, Naturhaus, más cercano. Volvemos enseguida, acompáñennos en la recta final del programa. ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El Pack Express se adapta a ti. No tendrás que saltar 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 a ti. No tendrás que salt Además, ¿qué pasaba con las llamadas a urgencias? Que ahí no contestaba nadie. Fernando Sancho, ¿qué ha pasado? Esto ha sucedido en Zaragoza, ¿verdad? En Zaragoza, efectivamente, sí. Es que los centros de salud normalmente si era un sábado por la tarde o un domingo, un día que no era un día laborable y normal, pues no todos los centros de salud están operativos. Normalmente en el barrio, bueno, en los barrios que correspondan, digamos que se puede saber dónde hay uno o dónde hay otro. Pero bueno, en definitiva, María José, como tú muy bien has dicho, y aprovecho para saludar a todos, enviaros a todos un abrazo y daros las buenas noches, a pesar de que este es un mal día, porque así ha publicado en el BOE una de las indecencias y de las infamias más grandes cometidas en nuestro país en décadas, ¿verdad? No podemos estar más de acuerdo contigo. Nos hemos dolido al inicio del programa, efectivamente, o en algún momento del programa sobre esta situación vil por la que nos está haciendo pasar Pedro Sánchez por siete basura de vídeos que los va a pagar con sangre. A ver, es un titular, quiero decir, es una exageración esto, y no estoy hablando de que el presidente vaya a derramar su sangre, pero que los nacionalistas le van a sacar hasta la sangre por esos siete votos y lo tendrá bien merecido. Ya veremos, ya veremos si los españoles le dejamos. Bueno, volviendo, decía María José que es un caso que verdaderamente gusta decir, porque claro, era un bebé, una niña, en este caso de un añito, porque creo que era incluso el día de su propio cumpleaños, ¿verdad? Y el día de un añito solo. Me imagino, no sé si me veis bien, porque estoy en el coche... Te vemos perfectamente, Fernando. Bueno, porque he tenido que dejar al pequeño en el entrenamiento del fútbol, y oye, al final, esas cosas son sagradas, ¿sabes? Que los chicos... Claro, 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 que sí, te vemos muy bien, Fernando. Sí, nos decías. Bueno, pues decía que es una de las noticias que es muy agradable de dar, porque es un final feliz. La niña ya tenía un color azulado, ¿no? El bebé, un añito, fíjate, la madre estaba absolutamente desesperada por reando la puerta. Y cuando la policía nacional supo que había salido de la calle, desde la zona donde llamó, hacia el centro de salud, acudió directamente al centro de salud, pues para ver qué pasaba y se encontró ahí un cuadro. La madre desesperada por reando la puerta de un centro cerrado. Esperaba a lo mejor que pudiera haber alguien de guardia o que alguien la pudiera ayudar. La situación final... Imaginaros qué drama, ¿no? La niña ya con un tono azulado por la ausencia de... Tenía las vías respiratorias taponadas. Al final resultó ser una gran flema o de haber sido algo que hubiera ingerido. Y bueno, pues estas situaciones, María José, lamentablemente se repiten. Y bueno, yo puedo... He tenido alguna experiencia en ese sentido. Y puedo decir que yo creo que es importante también decirles a los padres o darles una educación, ¿no? En el sentido de que, bueno, de que antes de que llegue una situación en que te veas que nadie te puede ayudar o como le ha pasado hasta... Pues hay que intentar sacar el elemento extraño, ¿verdad?, de las vías respiratorias como sea, ¿no? Yo, por mi parte, he tenido esa experiencia y en más de una ocasión, no en tantas, pero vamos, por lo menos en dos o incluso hace mucho más años en tres. Y siempre he reaccionado pues dando un golpe con la mano abierta muy fuerte en la espalda y he visto pues al objeto salir volando, salir volando de la boca de la persona que se encontraba en esa situación. Es una situación de enorme angustia. Pero hay que hacer algo, hay que reaccionar. Quiero decir, hay que reaccionar porque es que, lamentablemente, María José, de esas situaciones, si la policía hubiera llegado un poquito más tarde, lamentablemente a lo mejor estaríamos hablando de una criatura de un añito fallecida. Y eso hubiera sido tener que dar una noticia, en lugar de dar una noticia alegre, que es lo maravilloso, lo que nos gusta dar a todos, pues sería tener que dar una noticia trágica. Totalmente de acuerdo, Fernando. La intervención de la policía decía que fue muy acertada porque los policías la cogieron, la pusieron en una posición para poder golpearle en su espalda con la mano al mismo tiempo que le metía en la boca el dedo y finalmente pudo salir una flema que le estaba obstruyendo la respiración. Bueno, final feliz, María José, pero desde luego, como tú dices, no todos los centros de salud en Zaragoza están abiertos. Muchas veces los padres tenemos que saber exactamente en qué centro nos podrían atender de urgencia, ¿sabes? Eso sería importante tenerlo siempre presente. La situación, desde diferentes perspectivas, la que Fernando Sancho nos ha dado esta noche. Dos formas de prevenir, actuar, si no hay nadie que nos pueda ayudar ante un atragantamiento. Y por supuesto, pues especialmente si tenemos a bebés o personas ancianas o enfermos en la casa, naturalmente, tener muy claro dónde están las urgencias. Fernando Sancho, muchísimas gracias. A vosotros un fuerte abrazo. Gracias, buenas noches. Sí, claro, parece que sucedió en fin de semana en ese caso. Pues parece razonable que si son del barrio, ¿verdad? No estén abiertos. Ahora una línea de urgencia, oiga, con lo que pagamos de impuestos, ¿no? Una línea de urgencias ha podido mantener. Hace bien poco, aquí en Madrid, en Majadahonda, en el centro de salud Cerro del Aire, si no estoy equivocado, falleció una persona en la puerta porque no había personal médico en ese momento en el centro. Así lo recogió la prensa local de Majadahonda, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas a veces, pues desgraciadamente, pues... Y falleció en la puerta. Falleció, falleció. Hace años fue laborado de un chaval joven, igual, estaba haciendo no sé qué gracia con los amigos, se le partió un cristal de una puerta del portal, le cayó la pierna, le cortó la femoral y se desangró. Y no pudo, y se lo llevaron al ambulatorio. Él me da al hospital. Y ahí se quedó, el chaval. Por insistir lo que ha dicho Fernando, yo me atragantré con ocho años con un hueso de ciruela y si no me dan un golpe en la espalda, me muero. En casa, en la cocina. Porque te queda justo en el conducto, ni para arriba ni para abajo, me dio una hostia en la espalda y salió la pipa volando. Eso es de las cosas que yo más temo, más miedo, más miedo me da. Pasa mucho, sabes, con que también, y eso, yo tuve una mala experiencia de pequeño, el zumo de la uva, cuando llega Nochevieja, que te empiezas a dar la risa o te empiezas a mirar y tal, el mismo zumo de la uva también empieza a provocarte, que casi te llegas hasta ahogarte. Eso no pasa con el vino. Y una cosa con lo que decía María José, ¿para qué pagamos impuestos? Una línea para emergencias. Imagínense que solo hubiera policías en lunes a viernes, ¿no? Y por la mañana de ocho a dos. Claro. Cuando hay problemas todos los días. Yo no entiendo lo de la sanidad en España, ahora me explico cortamente, por qué no operan de noche los siete días. O sea, alguien tiene que operar de algo urgente y lo más caro es la máquina del hospital. El médico, por costoso que sea, no es comparable a la estructura del hospital. El que esté esperando una operación importante, ¿por qué le dan para tres meses? Que me operen a mí a la hora que sea, a las cinco de la mañana o un domingo, ¿me entendéis? Ah, no sé, pero la ministra de Sanidad se quiere gastar, creo que son 10 millones, estoy hablando de memoria, se quiere gastar 10 millones de euros en preservativos para los jóvenes. Pero esa era la misma que criticaba la ministra de Sanidad, la misma que criticaba la política de aquí de Madrid, de con los hospitales y de que era de vergüenza que en el sendarse tomaran café las enfermeras en vez de atender a los enfermos de COVID. Aquí nuestra amiga, la señora Memas. En cualquier caso, lo que reivindicamos es una buena gestión del dinero público. Yo prefiero que haya un sistema de atención de llamadas de emergencias antes que regalarle preservativos a los jóvenes. Se los compren ellos. Así es. Y una cosa más, que cálculo ha hecho para querer universalizar la sanidad gratuita si estamos viendo que no da ni para lo que hay. ¿Me entendéis? Es como si yo quiera hacer una obra con la mitad de los recursos. Si no hay para lo que hay, ¿qué queremos? ¿Resaturarla para nosotros? Y la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Y naturalmente de lo que estamos hablando nuevamente, pues es de coberturas sanitarias que humano es desde luego dárselas a cualquier ser humano, pero la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Mientras que, insisto, la seguridad social no permite a nuestros ancianos que se han dejado la vida en este país poder tener de manera gratuita prótesis dentales. A mí que no venga la ministra de Sanidad a hablarme de que se gasta 10 millones en preservativos para jóvenes porque me pone de una mala leche. Pues no muy relacionado con lo que comentas, pero en cierta forma sí, si hablamos de presupuesto, pues yo lo que quisiera añadir es que nuevamente dos policías nacionales han salvado la vida de una persona en este país y que se les niega el reconocimiento como profesión de riesgo y se les niega la comparación salarial con las policías autonómicas. ¡Qué horror! Es de draco. Nuevamente yo quisiera aprovechar esta plataforma que nos da el Instituto Televisión para reivindicar una jubilación digna para los policías nacionales y reivindicar también ese reconocimiento como profesión de riesgo. Creo que tenemos la suerte de tener una gran policía en España y cuando hablo policía hablo de todos los cuerpos policiales comprometida con el Estado de Derecho y comprometida con la sociedad española. Y de manera muy especial a la policía nacional y a la Guardia Civil porque la verdad es que son al final los grandes olvidados en este país. Este programa sabe mucho de la eficiencia de la policía, sabe mucho de cómo se juega la vida en España y hay algo, fíjate, que estaría confundida. Yo me tengo que apostar algo hoy y me lo hubiera apostado. Pensaba que ya se había dado algún paso en la equiparación. Creo que hoy he leído antes de venir al plató que nuevamente el ministro del Interior ha pospuesto esa jubilación digna y ese reconocimiento de profesión de riesgo a la aprobación de los presupuestos generales. Mira, un compañero mío vigilante y policía que conozco yo de Madrid, uno de ellos un tiro en la cabeza, no llegaba a final de mes, después de estar 35 años trabajando en vigilante de seguridad. Ponía yo al Marlaska en barbate, de las orejas ahí en la lanchita. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que aquí ya es que esto cabrea, esto cabrea y vuelvo a insistir. Cuando uno se dedica a esto, se deja la vida por otros y ves que este gobierno de ineptos, este gobierno de pacotilla y este sinvergüenza que tenemos de presidente y sus lacayos, se pasa en la justicia y se pasa en todo por el arco del triunfo, duele mucho. La hoja de TikTok, ojo, se lo advertí al inicio del programa, tengan cuidado porque si les están ofreciendo un atractivísimo trabajo por un montón de pasta en TikTok, cuidadito porque les queremos advertir. Y el fantástico Gabriel Araujo, con su fabuloso programa Ciberdistrito, está con nosotras para advertirles de qué se trata esta estafa. ¿Cómo estás Araujo? ¿Qué tal María José? Enhorabuena, enhorabuena una vez más por ese magnífico trabajo que estás realizando en Distrito Televisión. Ciberdistrito, con la mejor cabecera que he visto en años. Bueno, muchísimas gracias y estamos contentos. Mañana, el jueves, otra vez. Así que nada, aquí os esperamos. Qué bien, qué bien. Enhorabuena. Enhorabuena a ti y enhorabuena a la casa. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa? Porque en TikTok anda que no hemos visto ofertas de trabajo con pingües beneficios. Exactamente. Bueno, se trata de, son falsas ofertas de trabajo que se difunden también en TikTok y también lo hemos visto en Instagram y en el resto de redes sociales, ¿verdad? Son falsas ofertas de trabajo por parte de falsas empresas que simulan una página web e invitan, sobre todo a los más jóvenes, a entrar en esa página web para registrarse, dejar su currículo, sus datos personales con realmente unas ofertas muy llamativas, de ganar a lo mejor mil euros en dos horas, cosas así, ¿no? Muy, 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 muy llamativas y con el objeto, sobre todo, de extraer esos datos personales de la gente y luego perpetrar estafas. Estos son los que después, los ciberdelincuentes que después envían esos enlaces maliciosos o directamente simulando ser el banco o la aplicación de correos o cualquier otra entidad, simulan para finalmente perpetrar la estafa a través de esa cantidad por tarjeta de crédito o criptomonedas o transferencia bancaria en la cual finalmente la víctima cae, ¿verdad? Así que, bueno, mucho cuidado con esta cuestión. Realmente no es una estafa de phishing al uso, o sea, no es una simulación realmente de otra página. Así la hemos anunciado nosotros, tal y como rezaba toda la documentación que obraba en nuestras manos, pero es muy interesante que en la huella del crimen hagas esta observación. Claro, porque a veces, yo sé que estos anglicismos a veces la gente los aplica a smidgin y muchas veces escriben los artículos en los periódicos por allí, gente que realmente no está especialmente capacitada en el tema de ciberseguridad. Phishing es únicamente cuando se suplanta, es decir, cuando vamos a una falsa web de correos o una falsa web de agencia tributaria. En este caso, no, la web no es falsa, la web es auténtica, es una web simulada realmente de una empresa creada falsamente. Entonces, no es específicamente una de phishing, sino que es una estafa al uso, tal cual, una estafa normal y corriente. No hay que ponerle el anglicismo a esta cuestión. En cualquier caso, efectivamente, no tenemos que poner apellido, con el nombre nos sobra muchísimo cuidado. Ya saben, este programa tiene una profunda vocación de servicio también para advertirles y, como siempre, gozamos de la simpatía y de la generosidad de Gabriel Araujo para, en estos asuntos, tirar de él y sacarnos de errores y darnos todo tipo de información. Enhorabuena de nuevo por ese ciberdistrito y el próximo jueves nos tienes con la nariz pegada en cualquier dispositivo móvil desde el que veamos tu programa. Gracias, María José. Un fuerte abrazo a toda la audiencia. Enorme para ti. Muchísimas gracias. Igualmente. Y yo sí, desde el punto de vista de la criminología, quería añadir un pequeño apunte, bueno, dos pequeños apuntes. Uno, el incremento de las ciberestafas ya representa en 2023, con respecto a 2022, se presenta un incremento del 27%. A día de hoy, las ciberestafas en el año 2023 representaron el 17% de todos los delitos que se cometieron y de todos los ciberdelitos, las ciberestafas representan el 90% de los delitos cometidos. Con lo cual, estamos hablando de una amenaza a la seguridad bastante importante. Y por otro lado, aquí también confluyen dos factores. Por un lado, el estafador, que es esa cara dura o esa sinvergüenza que intenta aprovecharse a los demás. Y por otro lado, en ocasiones, en las estafas, ya sean estafas cibernéticas o sean estafas convencionales, confluye otro factor en criminología, esa víctima participante. Y de alguna manera se aprovechan de esa ambición, de esas ganas de dinero fácil que puede tener la víctima en este caso. Porque claro, una oferta en la que te ofrecen ganar mucho dinero a cambio de muy poco, pues la verdad que nos tiene que llamar la atención. Pues no te lo crees y basta ya, hombre. Claro, pero a veces aprovechan de esa ambición desmedida que puede tener el determinado perfil de personas que las convierten en unas víctimas. Participantes, ¿no? Es su propia victimización. Yo quería dar un... Hay un refrán en castellano que es, nadie ha regalado los apesetas. Un consejo a todo el mundo, que tenemos todos, el mundo del DNI, le tenemos una foto por las dos caras o escaneado. Que tengan ese mismo documento, en blanco y negro, y con la firma borrada, con el móvil se puede hacer. No dar a todo el mundo, ni a la compañía telefónica, lo que no es necesario. En blanco y negro tenemos validez y con tu firma borrada los datos mínimos que puedas aportar. Aparte, punto y aparte. Un poco lo que decía esto, no se lo cree nadie. Sí, es decir, la gente no gana mil euros en dos horas, salvo los futbolistas o alguna señorita de compañía. O sea, no me puedo yo creer que hay mil euros por dos horas, por los clavos de Cristo. Es como cuando dicen el estafador del amor. Una señora de 60 años con un George Clooney que le llama y que le va a prometer el oro y el moro y le da dinero. Hay una parte en la balanza de creer que los reyes son los padres. Es decir, es muy positiva la gente creyendo que no tienen el EGB y va a ganar en dos horas mil euros. Pero ¿qué esperas con eso? De que vamos a ver si es que blanco y en botella es vino tinto, como dice el otro. Es que no se lo cree nadie. Es absurdo. Si es eso, que me lo digan a mí o no lo digan a nosotros que lo hacemos. O sea, es que huele a estafa al kilómetro, vamos. Hace unos días se paralizó el metro en Madrid porque claro, en cuanto que hay una avería o hay cualquier problema en una línea, pues siempre termina afectando, ¿verdad?, por la libre circulación de los pasajeros. Pues lo que sucedió es en la línea de metro llamada circular, que es de Madrid y se pueden imaginar, ¿verdad?, por qué se llama circular, porque va dando la vuelta en un amplio recorrido. Sucedió en Moncloa, en una estación. Los pasajeros, los viandantes que estaban esperando el metro, empiezan a ver a una persona que va caminando por el andén, pero de manera muy rara, ¿no? Bueno, enseguida se dan cuenta de que está ebrio, vamos, hasta arriba el pobre hombre, y va naturalmente ofreciendo, se podría haber evitado. Pienso, pienso yo, puesto que ya se le estaba viendo en una situación, pues hombre, cuando menos preocupante. La verdad es que el resto ustedes se lo pueden imaginar, yo se lo digo en dos patadas. Se cayó, llegaba el tren y le pasó por encima. Pero yo, como trabajador de metro vigilante, quisiera hacer un pequeño llamamiento aquí. Cuando vemos a gente así, gente que está perjudicada, no cuesta tanto llamar al interfono del metro, o a quien sea, para que estén pendientes y si pasa algo, evitar cosas de estas. Es que, claro, pedir ayuda a la ciudadanía con la que está cayendo es un poco complicado, pero a ninguno nos gustaría que nos pasara, y reitero, yo he trabajado en metro, sé lo que es, no cuesta tanto avisar, da igual, a la taquillera, al vigilante en cuestión, a alguien, o dar voces o hacer lo que sea para prevenir cosas de estas. Se puede prevenir. La verdad es que era un hombre ebrio que naturalmente no sabía lo que hacía, tuvo un traspiés, es decir, entiendo si yo, más o menos, nos ponemos el foco en qué es lo que estaríamos viendo, pues estaríamos viendo una persona que va dando bandazos y que termina cayéndose con tan mala fortuna que en ese momento llegaba el tren. Yo no sé si hubiera dado tiempo a llamar y por el interfono y que venga alguien a ayudarle, yo no me atrevería, como está el patio, con la cantidad de gente que hay a agarrarle el brazo, que me ha pegado un abajazo, esto es la selva, hemos dicho antes, bajo mi punto de vista, cada vez somos más, yo al menos, asocial, me da más miedo lo que hay por ahí, y muere más gente de la que pensamos en este tipo de accidentes, más que accidentes, hay varios suicidios, no sé cuántos al año en los metros de España. Creo que en este caso no lo era. Esto no lo era, es un accidente de verdad. Hubo hace cuatro años un caso que un senegalés tiró en Atocha, en Mendes Álvaro fue, a un policía nacional. Pero que muere más gente de la que pensamos arrollada por el metro. En Embajadores fue. En Embajadores arrojaron a un policía. Pero en Mendes Álvaro creo que también hubo otro, también. Pues igual los dos. Qué horror. ¿Con qué resultado lo recordáis? Desgraciadamente, pues también estamos hablando de un accidente que se puede haber evitado, seguramente, pero bueno, también son circunstancias que a veces son imponderables. Nos encontramos en situaciones en las que, bueno, en este caso, la víctima, pues quizá también ha participado en esa conducta de riesgo. Al parecer estaba ebrio. Hombre, quizá no. Ha ido en el metro. Iba como las becas. Claro. Entonces eso, evidentemente, cuando tú has consumido más alcohol de que debías o has consumido sustancias estupefacientes, pues evidentemente, pues igual que no puedes conducir, pues tampoco puedes manejar maquinaria ni tampoco debes hacer determinadas cosas, ¿no? Al final, pues bueno, pues esto se ha traducido en un desgraciado accidente, ¿no? De hecho, en metro te lo indican. Toda persona ebria, toda persona en estado que vaya o con droga encima o tal, se procura o se intenta que no se monten los convois por problemas. Ya no es lo que pueda ocasionar él, sino lo que le pueda pasar a la persona en cuestión. Bueno, ya ves tú, van a saber si alguien, en fin, va bebido y hasta qué punto va bebido o va drogado. Cualquiera dice nada. Hasta qué punto va drogado. Compartir con ustedes este dato que me ha llamado la atención, 20 intentos de suicidio cada mes en Palma de Mallorca, que a mí me parece una ciudad tan hermosa que solamente se puede ser feliz allí. Y, bueno, este dato nos lo ofrece Sebastián Yadó, desde hace más de 30 años, controla la salud mental de los policías, pero también realiza servicios asistenciales a víctimas de violencia de género o seguimiento a personas que han intentado suicidarse. Oigan, vamos a ver, 20 intentos de suicidio en Palma de Mallorca. He pensado lo mismo que tú al leer la noticia. Qué bonito, Mallorca. Verdad, con lo que dice que sería movimiento allí. Me cago en la más salada que envidia a veces nos da, es uno de los sitios más bonitos de España. Y que haya 20 personas al mes que se intenten suicidar. Es tristísimo que eso ya estamos creando un poco blandita o un poquito quejica. Antes de suicidarse hagan cualquier otra cosa. Por favor, viajen por ahí, disfruten de la vida, pero no se les ocurra hacer eso. Bueno, el suicidio al final es derivado de unas situaciones límite. Personas que están pasando por depresión probablemente en muchos casos. La depresión es una enfermedad mental. Hacen falta más recursos para combatir esta lacra. Porque con datos oficiales del Observatorio Contra el Suicidio, estamos hablando que en 2023 murieron por suicidio en España 4.227 personas. Un 20% más que hace 5 años. Hay que ahorrar. En España tenemos un problema con el suicidio y hay que darle voz. Y en las fuerzas y cuerpos de seguridad hay un problema con el suicidio. Es altísimo el número de policías y guardias civiles que se suicidan en España. El hecho también de tener un arma de fuego predispone. Eso ya por sí es un factor de riesgo para el suicidio. Pero algo está pasando y tenemos que poner los medios necesarios para combatir esta lacra. Y ir un poco a origen. ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Es una sociedad que vivimos teóricamente tan bien. Los finlandeses, los noruegos, los daneses, pues la verdad es que siempre han tenido un índice de suicidio mucho mayor que el español, sobre todo a falta de luz. Nuestro criminólogo hablaba de un trastorno, en fin, lo que es la depresión que se ve muy influida también por el clima y por las horas solares. Pero estoy de acuerdo, en Palma de Mallorca... La depresión es una enfermedad muy dura. Solamente las personas que la viven saben el calvario por el que se pasa. Muchas veces la sensación de soledad es... Porque crees que la depresión está detrás de una gran mayoría de estos 20 intentos de suicidio en Palma de Mallorca. Muy probablemente. ¿Cuánto nos ha llamado la atención? Muy probablemente. Muy probablemente. Muy probablemente. Y eso es una cuestión que es necesario tratar. Y no solo se debe... Falta de esperanza. No solo se debe tratar en España también. Hace poco salió una estadística en la que se hablaba del incremento del consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Eso también nos tiene que dar un... Es un muestro, una indicación de que algo... Pero apuestar más por los preservativos que por apostar por estos problemas serios. Bueno, quizá una cosa no es incompatible con la otra. Pero desde luego lo que no puede ser que una cosa se haga a costa de la otra. Exacto. Permítanme que nos despidamos contándoles una historia que ha tenido lugar en Indonesia. Concretamente en el corazón de Indonesia. Me estoy imaginando un programa de sucesos allí. Una persona, una mujer joven, cuarenta y pocos años. Sale de su casa con una serie de productos que va a vender al mercado como hacía habitualmente. Cuando de pronto no llega a casa a la hora habitual. La familia naturalmente empieza a pensar, uy, qué cosa más rara. No les voy a hacer el cuento muy largo. Salieron a buscarla y lo único que encontraron por los caminos que entendieron lógicos de regreso a casa. Fueron sus pertenencias. Se la trago enterita. Una pitón, una pitón, una pitón. De cinco metros en Isla de Célebes. Es la tercera vez que pasan en cinco años algo similar. Cuando las pitones se ponen verticales lo hacen para medirte, para ver si cabes dentro. No lo hacen para jugar. ¡Guau! Sí, y yo no sé, con estos viajes que nos pega nuestro presidente, ¿por qué no va a Indonesia a pegarse un pasito por ahí a ver si suena la flauta? Porque le mando una carta antes a la serpiente para que la lea. Efectivamente, antes de ir estimada, estimada pitón. Y la duerme, ¿no? Como los faquires. Efectivamente, como a las cabras. Ya es Sánchez ya... Tendrías a los de Greenpeace detrás por asesinar a todos los animales, que lo sepas. Dirían que eso es el envenenamiento de la serpiente. Perdona, y a mí también, que no tolero... Como serpiente, ¿no? No, yo defiendo a todos los animales de la creación. A todos y a cada uno de ellos. Sin dijeros para el animal. No así a los seres humanos. Pon la guinda, querido... Bueno, es de estos sucesos extraños que a veces ocurren y la verdad que, bueno, pues, lamentable. Pero quizás en estos países que a nosotros nos parece algo totalmente estratosférico, ¿no? O sea, os habéis parado a pensar. Porque es que, claro, a veces contamos las cosas y no las integramos. Alguien se ha parado a pensar que pudo sentir esa persona cuando le engulló una pitón. ¿Alguien puede imaginar qué se siente en las pautas de una pitón? No entiendo nada de este tipo de cuestiones de zoología ni de cosas de ese tipo. No, no, ni yo tampoco. Quiero pensar... ¿No es tú una pitón en tu vida? Bueno, creo que este tipo de serpientes, antes de engullar a su víctima, la estrangulan, ¿no? La asfixian, se enrollan alrededor del cuerpo de la víctima o del animal que van a engullir. Hacen un mataleón y ya luego te engullen. ¡Qué afortunado César Blanco, como siempre! César, muchísimas gracias por venir. Gracias, queridísimo Javier de Labud. Gracias, María José. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, María José. Nos vamos, pero antes, siempre les doy malas noticias, les voy a hacer soñar porque les llevo al corazón de la Costa del Sol, al Hotel Las Dunas, a un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Mañana regresamos, guerreros como siempre. Gracias por ver el video.